Hola, bienvenidos a Android 5x1. En este vídeo vamos a hablar de los nuevos dispositivos de Google, de los Google Pixel. Bueno, en este caso más bien del Google Pixel XL porque es el dispositivo que Google ha tenido a bien, pues dejarnos durante 30 minutos en su sede en Madrid. Antes de comenzar con el análisis debo decir una cosa y es que realmente este vídeo lo hago un poquito frustrado. Primero porque me parece que 30 minutos es total y absolutamente insuficiente para poder sacar conclusiones acerca de un dispositivo, sea cual sea. También porque realmente no hemos podido grabar los planos en las mejores condiciones, tanto lumínicas como de tiempo. No me he encontrado del todo cómodo, entonces de alguna forma este vídeo estaba planteado de una manera y lo he tenido que reconvertir rápidamente. A lo que viene a ser unas primeras impresiones que, ojo, lejos de todo esto, debo decir que el dispositivo en sí, la verdad es que me ha dejado unas sensaciones bastante buenas. El poco, muy, muy poco tiempo que he podido probarlo. Así que, vamos con la intro y comenzamos. Pese a que os voy a comentar las impresiones y también datos del Google Pixel XL, os voy a poner también en pantalla dimensiones y características del modelo más pequeño, que prácticamente son casi calcadas al modelo superior. Google Pixel XL, dimensiones 154,7 milímetros de alto, 75,7 de ancho y 8,5 milímetros de grosor para un peso total de 168 gramos. Como veis, el dispositivo está construido en metal y cristal, haciendo una curiosa combinación de ambos materiales en su trasera. En parte se lleva aplausos y abucheos casi casi a partes iguales, aunque siendo sincero, en mano y en persona resulta bastante acertado y es bastante diferente la impresión en persona que cuando lo ves en imágenes o en algún vídeo. La personalidad que le ha querido marcar Google a estos dispositivos es bastante importante y creedme, lo han conseguido. Se puede decir que a distancia tú ves un dispositivo y sabes si es o no un Google Pixel y sí, es verdad, tiene un cierto parecido con el iPhone, aunque en persona esta impresión, digamos que de alguna forma se desvanece un poco, aunque siempre tienes ahí un pequeño regusto a que se parece a un dispositivo iOS. Por tanto, podemos decir que sienta muy bien a la mano, las sensaciones son bastante buenas, aunque si hay que achacar algo malo en el tema del diseño, es que en la parte frontal vemos un total desaprovechamiento y creemos que las dimensiones del dispositivo no se ajustan a lo que estamos viendo hoy en día. Vemos dispositivos con un frontal más reducido, pero también con una pantalla incluso más grande. Es más, este frontal daba casi casi para una pantalla de 5,2 pulgadas y me parece que el tema de que el marco de arriba sea igual que el marco de abajo, de alguna forma le da una cierta armonía al conjunto general, al aspecto físico del dispositivo, pero desmerece un poco en lo que a usabilidad se refiere. Así que podemos decir que los marcos están bastante desaprovechados. Lo que sorprende muchísimo es el tema de la pantalla. En este caso, en el del Google Pixel XL, tenemos una pantalla de 5,5 pulgadas en resolución Quad HD. El modelo pequeño es Full HD, 5 pulgadas, pantalla brillante, nítida, con unos ángulos realmente correctos, temperatura del color también muy correcto y a la que pocas pegas podemos encontrarle. La verdad es que es una pantalla muy bien calibrada y de una calidad bastante buena. Ya sabéis, tecnología AMOLED, en este caso tenemos colores bastante vivos y una representación, en este caso de los colores negros, pues prácticamente pura. ¿Por qué? Porque estos píxeles, por norma general, están apagados. Por cierto, cuentan con protección Corning Gorilla Glass 4, es decir, que creo que era el 6 o el 7 en la escala de MOS, ahí empezaría a rayarse, pero de ahí hacia abajo, teóricamente, no deberían de rayarse, pero no es una protección para el tema de caídas. Ahí no entra en juego nada el tema del Corning Gorilla Glass. En el tema del rendimiento y del hardware, como tampoco hemos podido probarlo mucho tiempo, no hemos encontrado así nada destacable para más. La verdad es que el dispositivo se mueve bastante bien, faltaría más, porque tiene un procesador Snapdragon 821 de 4 núcleos con tecnología Crio. Ya sabéis, dos clusters, dos núcleos a 2,15 GHz y otros dos a 1,6 GHz, junto a una GPU Adreno 530 a 624 MHz. La RAM es de 4 GB y el almacenamiento, aquí sí que podemos escoger 32 o 128. Muy importante, al igual que todos los dispositivos Nexus, dispositivos que ya no se fabrican, no podemos ampliar este almacenamiento mediante tarjetas microSD. Hablando del software, tenemos nueva versión de Android Nougat, Android 7.1, que en este caso, entre otras muchas novedades, viene con un nuevo Pixel Launcher y también viene con Google Assistant, una suerte de asistente de voz que nos ayudará en diversas labores. Eso sí, all in English because they don't understand Spanish. Oh my God. Es decir, nada de español de momento. Como os decía, la fluidez es extrema y vemos muchísimos cambios respecto a Marshmallow o Android 7.0, como los iconos, que ahora son redondeados, el widget que preside la pantalla principal, el nuevo cajón de aplicaciones, o más bien, la nueva forma de acceder al mismo y tampoco mucho más. La sencillez, a veces, es un bien muy poco apreciado. Tema de las cámaras, ahora os voy a dejar aquí superpuesto las características más destacadas de las cámaras. No lo hemos probado en las mejores condiciones, pero podríamos decir que son suficientes, al menos, para hacerse una idea. Abre muy rápido, enfocan más rápido, procesan más rápido si cabe, y es que podemos estar ante la mejor cámara del mercado. Hablo, en este caso voy a personalizar, hablo de la trasera, 12 megapíxeles, sin necesidad de más, con apertura f partido 2.0 y un enfoque por detección por fase, que me ha parecido bastante bueno. Bueno, ya os digo, abre muy rápido, todo se mueve de una forma excelente, la aplicación de la cámara responde genial, tenemos modos suficientes. Antes de comentar las tecnologías que carga, que son muchísimas, vamos al tema de las baterías. Ambos tienen carga rápida, pero no de la misma capacidad, por cuestiones obvias. 2.770 mAh para el Pixel y 3.450 mAh para el Pixel XL, que es el que hemos probado, y sobre el papel, se antojarán más que suficientes para, digamos, un día con un uso bastante intenso, gracias también a una muy buena optimización. Es decir, en estos terminales realmente no necesitamos un amperaje o una capacidad más bien muy muy grande, aunque también se podían haber estirado un poquillo y podían haber puesto más batería, que nunca esté de más. Pero bueno, tema de conectividad. Tenemos certificación IP53, que es casi como no tener nada. A prueba de salpicaduras de Magikarp, US tipo C, Wi-Fi en todas las variantes, también de doble banda AC, Bluetooth 4.2, DLNA, AGPS, GLONASS, NFC, sensor de huellas en su parte trasera que funciona extremadamente bien, acelerómetro, giroscopio, barómetro... Tenemos, como os digo, prácticamente de todo. Es un dispositivo muy cargado en cuanto a tecnologías de todo tipo. Desde mi posición os pido disculpas por no haber traído un análisis más completo, ya que, bueno, la culpa sé que no es mía. Sé que 30 minutos dan para lo que dan. Yo únicamente informo de que hemos ido a la sede de Google. Nos han dejado durante 30 minutos grabar un dispositivo. Y esto es lo máximo que os puedo traer a día de hoy. Espero que, probablemente Google no, pero espero en un futuro poderme hacer con este dispositivo y poder hacer las pruebas pertinentes para, bueno, decir lo que ya todos sabemos, que es un dispositivo muy, muy bueno. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, déjame tu opinión en la caja de comentarios. Cualquier duda que tengas y que yo pueda responderte, pues no te preocupes. Puedes hacérmela en los comentarios. Suscríbete si todavía no lo has hecho y compartes ese vídeo con todo aquel al que creas que le pueda llegar a interesar. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Android 5x1 porque soy kit de gafas y prometo hacerlo. ¡Gracias!